¿Qué fue tuve la noticia? Pero al final, sin bajar los brazos, conseguimos remontar y hacer el final de temporada que hemos hecho. La verdad que sí, para hacer el final de temporada que hemos hecho, consiguiendo dos victorias en las últimas tres carreras, ha sido espectacular. Después de buscar esas buenas posiciones durante todo el año, yo creo que me lo merecía, se lo merecía el equipo. Así que yo creo que hemos hecho un gran final de temporada. ¿Qué fue tuve la noticia? ¿Qué fue tuve la noticia? Hacer otra vez una moto competitiva, una moto ganadora. Así que estos son un poco los objetivos. Que no los baje, que luche por sus sueños, que los siga intentando, que por malos momentos que haya, vendrán muchos mejores. Encontraremos un Alex con una versión un poquito mejorada, ¿no? Del año pasado. Bueno, al final, metas, objetivos, va un poco junto, ¿no? Relativamente. Sinceramente, ahora es complicado marcarse una meta o un objetivo. Así que nada, veremos a ver qué nos dé para el futuro.